Con una misa a puerta cerrada en la iglesia de San Judas Tadeo en la colonia La Pimienta de Ciudad Valles y con las medidas sanitarias correspondientes, se llevó a cabo la misa especial por el 22 aniversario de ordenación del párroco Víctor Manuel Martírez Castro, este lunes a la una de la tarde. A la misa asistieron varios padres de otras iglesias, así como familiares y amigos cercanos. Y al término, el padre Víctor agradeció a todos los asistentes y alistaba sus pertenencias para dirigirse a su ciudad natal en Río Verde, donde celebraría en compañía de su familia. El párroco de San Judas Tadeo recordó la trascendencia de su misión pastoral, la cual ayuda a los desamparados y reafirmó su servicio a Dios. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!